¿Te quedó algo en el tintero? ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Vos sabés qué? Yo no te entiendo, vos me enseñaste Vos me enseñaste Gustavo, la Argentina está pinchada Pinchados los teléfonos Siempre tenés que tener tres teléfonos El que da siempre Otro con quien hay que hablar Y otro con lo que te llama alguien En una época hacía eso yo ¿Cuál te pinchaban? ¿Los tres? Yo tengo tres líneas Las otras dos nadie sabe Y yo llamo de privado ¿Qué están haciendo ahora? No vamos por el misterio Tenés que tener Un celular de los viejos Y hablás con el otro ¿Pero en WhatsApp No está encriptado O es verso eso? Samsung Depende, si es Samsung Si es Huawei Si es iPod, ya se puede abrir. Es más, te darás cuenta que están abriendo celulares y abren las líneas de WhatsApp, porque uno no se da cuenta, el WhatsApp queda guardado, vos mismo lo pones, que te quede guardado, cambias de teléfono y te vienen, ¿viste? Ya no te abre más, queda en la nube. Tal cual, cuenta el Gmail. Es más, hoy en un teléfono, hoy en el teléfono, está ahí, apagado, el micrófono está prendido. ¿Vos te das cuenta que eso dio un giro de 180 grados? El principio que era que todo el espectro radiofónico y de comunicaciones estaba en manos del Estado, hoy eso se privatizó sin que nos diésemos cuenta, de facto. Porque las nubes son empresas privadas. Exactamente, es un tema que tenemos que abordar, porque yo creo que el centro de Rosario, hoy como lo conocemos, ligado a esto, porque estamos en la era de las aplicaciones y la comunicación, la compra online. Bueno, es un tema que merece un programa entero. Pero va a temblar Rosario si es ese programa. Hasta ahora estamos dando, por la nube, estamos dando títulos. Sí, la nube, ya está. Los muchachos con el carrito color rojo. Globo, Globo, Rapi, Pedio Yaga. Y regalás en una marcha. Esto me hace acordar, o sea, está viendo musulmanes, mormones por la calle. Hace mucho que yo no veo, pero no vivo más en Rosario. ¿Vos ves mormones? No he visto. Yo los de... Están desapareciendo los mormones, ¿sabes por qué? ¿Cómo nace el sistema mormón de la religión? Ah, interesante. Acá, por ejemplo, en la Plaza Alberdi, en las cuatro plazas allí en Alberdi, había una iglesia mormona. El técnico, el ingeniero que le atendía, lo llamaron porque se le interfería las comunicaciones. Tener una antena y interfería las comunicaciones. ¿Qué hacían los mormones hace mucho tiempo? En el mundo mandaban mormones y los mormones, por comunicación, mandaban los datos de la cosecha argentina viene bien, el trigo viene bien, tiene muchas vacas. Mandaban datos. A ver si me anticipo. El satélite... Los mató. Mató al mormonaje. Exactamente. Por eso se fueron a Roma, ahora abrió un megatemplo. Por eso, claro, ya no sirve más, y ahora con satélite, ya no está más. Por eso tienen que reconvertir la iglesia mormona. El último mormón presidente fue Nixon. Si en la memoria no me falla. Bueno, es para hacer... Estamos abriendo temas. Tenés un video, perdón que te señale. Un video que lo filmé. Algo así, mirá. Es mala educación. Un gancho. Lo filmé desde mi teléfono, no pinchado, a otro teléfono pinchado, un Instagram de Milay, Javier Milay, economista. A ver. La verdad que es muy gracioso. Veámoslo. No, pará, pará. No sé si hay protección al menor porque putea. ¿Se puede? Sí. Listo, vamos. Ustedes no saben lo que era la mierda esa, la Unión Soviética, con edificios cuadrados, grises, oscuros, sin ventanas, inmundos por dentro. Pero, en cambio, desde nuestro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el Guggenheim, teníamos las Torres Gemera, hasta que un hijo de puta las tiró. Tenemos el puente de Brooklyn. Tenemos el Empire State, tenemos el edificio Chrysler. El edificio plancha. Esa es la ventaja. Digamos, el capitalismo genera riqueza. Ustedes, zurdos, hijos de puta, generan empobrecimiento. Sí, son un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Con un sistema asesino que se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Así es que, hoy va a haber fiesta de la libertad. Tiemblen, zurdos, hijos de puta. Fuerte. Sí, pero me parece que fracasó más esa convocatoria que... No, 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 no. Está cortadito. Además, justo esa parte que se había enganchado antes, era la presentación donde él dice que hay dos cuadras de gente afuera y está presentando... Incomprobable. No, 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 está lleno. No, de eso es verdad. Además, comprobarlo... Ahí vi... Pero... Espérate, más gente. Espérate. 5% de izquierda ahí en la Argentina, 5% de derecha. Extremas, ¿no? 5, y vos mirá los votos, 5 y 5. Sí, yo hago una pregunta. ¿Sirve tanto enojo? Digo... Odio. ¿Sirve tanto odio? No, a mí no me gusta, pero... Era más odio. Pero... Anoche, o las otras noches, hubo una pelea en animales sueltos, o, perdón, en... ¿Sigue animales sueltos? No, sí, sigue animales sueltos, pero en el anterior, ¿cómo se llama? Serviciales sueltos. No, no, el que está antes, en América. Y filtrados sueltos. Se peleaban. Entonces, estamos discutiendo, esto es blanco o negro. No, pero vos sos mercenario. No importa, pero es blanco. No, pero vos sos un hijo de puta. No, pero es blanco o negro. Pero no estamos tratando el meollo de la cuestión. Está bien que hay elecciones, está bárbaro que se haga campaña, pero no se vuelvan a dar los... Yo, vos sabés que... Un dato. Rockefeller... Sí. No sé cuál de ellos, porque estaba el primero, el segundo, en la década del 10, cuando viaja León Trotsky, se van a venir los trotskistas, que tiene muy buena relación con la embajada británica. ¿A México o Nueva York? Trotsky. Está en Estados Unidos, toma contacto con Rockefeller. Digo, son todos, van todas como la misma bolita. ¿Es el mural de la fundación Rockefeller? El mexicano. ¿El mexicano? No, Siqueiro no. Rivera. Rivera no, tampoco. ¿Sí? Siqueiro. No, bueno, estábamos en un Alzheimer que entré en el video, esto y el primer programa. Me parece que es el marido de Frida Kahlo que no me sale, me sale Rivera. Rivera fue... El marido de Frida Kahlo. Él fue ese. Ese fue el que hizo el mural para Rockefeller. Todos van a comer el mismo boliche. Sí. Esto de odiarse así, se juntan en una mesita y te cocina. Churchill iba a explicarle a Stalin, ese gran criminal que describe, que le iban a ganar con el cocodrilo. La teoría del cocodrilo en la Segunda Guerra Mundial. Acá hubo marchas cuando enfrentó Perón a Sprint Braden y a Tamborín y Mosca. Había marchas donde estaban. El cartel... Podemos traer la foto la semana que viene estaba. Churchill, Roosevelt y Stalin. Salía la foto así. Bueno... Estas son pavas... Pero todavía al día de hoy tenemos la Guerra Fría, ¿no? En el 89 parecía que se había terminado y volvió de nuevo. De hecho, tenemos para la semana que viene también un informe sobre la ruta de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh resucitó y está en Capitán Bernúas. Perdón, en Capitán Bernúas. Fugle, Fugle, Fugle. Tenemos que hacer un programa de tres horas para todas las cosas. Acá ya me están retando. Estoy viendo acá. Chau, se terminó. Hasta la semana próxima si no me dejan. Lucy in the sky with diamonds.